Última información, después de ingresar a una vivienda y supuestamente sustraer una billetera y una cadena de oro, una billetera que contenía 700 mil guaraníes y una cadena de oro que el valor aproximado es de 2 millones de guaraníes, la víctima y algunos ocupantes de la vivienda lo redujeron supuestamente al presunto autor identificado como Alan Javier Peralta Gaona, de 21 años de edad, pero después se escapó de ello, entonces llamaron a la policía, fueron hasta la casa de este joven y allí le detuvieron, encontraron en su poder la billetera pero sin el dinero tampoco se encontró ya la cadenilla. La detención se produjo en 16 proyectadas y teniente Rojas Silva, barrio obrero de Asunción, jurisdicción de la comisaría 21. Entonces este joven que sin antecedentes fue detenido por supuestamente haber ingresado a una vivienda, robar una billetera, una cadenilla de oro, se recuperó la billetera con los documentos pero sin el dinero en efectivo. Julio Duarte, comisario. Estaban reduciendo a este sujeto que había ingresado en el domicilio y que posteriormente se escapó, se escapó dirigiéndose hasta su domicilio, hasta su domicilio, lugar donde se constituyó nuevamente el patrullero, ya que las víctimas manifestaron que le había hurtado una cadenilla por un valor de aproximadamente 2 millones de guaníes y 700 mil guaníes en efectivo que era el faltante. Esto motivó que el personal de patrulla acude hasta el domicilio de este menor, quien se encontraba en frente de su casa. Al ver la patrullera intentó ingresar y nuevamente fue atajado por los vecinos que se encontraban ahí en la zona, se procedió al cateo del mismo, se encontró las documentaciones de este sujeto pero no así ya las evidencias mencionadas, motivo por el cual fue derivada esta comisaría y fue puesto a cargo del Ministerio Público. ¿Se encontró la billetera pero no así del efectivo? No, ya no, ya no, el tema de la cadenilla como así también el efectivo.